La creatividad en estos tiempos de pandemia es lo que a uno lo puede ayudar en estos tiempos difíciles. Porque tenemos gente que tiene perros bastante grandes, entonces también reutilizamos las cubiertas. Hacemos con cables adentro y todo es en realidad reciclado. ¿Cómo esta parte de acá dan vuelta? Sí, esta es la parte de afuera. Y esto giramos hacia adentro para que quede como más estético y queda como más redondito. Esto es todo pintura sintética. ¿Y ustedes hacen la forma? Hacemos la forma con los nombres, personalizamos, para que tenga más presencia. ¿Y qué tal la reciclidad? Bien, súper bien. La verdad que no nos va a dejar. ¿Ustedes se dedican a esto a través de las redes sociales y la gente se engancha? Exactamente, por redes sociales. Sí, probamos con redes sociales, vimos con amigos, ¿verdad? Y ese amigo famoso trae otro amigo y ahora en las redes sociales. Decías que en familia, con tu hijo, con tu marido. Con mi marido, sí, con mi marido. Con mi marido hacemos. Empezamos porque él hace otro trabajo, el chapista y mecánico, entonces empezamos con eso. Y ahora desarrollamos esta. Y salva, salva para ese día a día, ¿verdad? Día a día. Día a día y esperamos crecer con el tiempo, pero allá depende de la gente que nos ayude, ¿verdad? Y que le guste nuestro trabajo y que nos recomienden. Aparte también esto es bueno porque es algo que se tira, no se utiliza, entonces... Claro, sí, sí, porque nosotros vimos que se tiran mucho las cubiertas y tardan muchísimo en descomponérselo. Entonces es algo que nosotros utilizamos. Y después mi amigo hacía también, entonces ahí empezamos como que a hacer y ir mejorando. La idea siempre es innovar. Estamos afuera mismo. A veces hacemos acá, ponemos acá afuera también para que la gente vea. Y la gente se acerca por... Sí, se acerca. Todos quieren pasar de curioso y... Ya compra, ¿no? Es que todos siempre quieren gastar para sus perritos. Siempre. ¿A partir de cuánto se puede ver? A partir de 30.000. 30.000 dólares. 30.000 y con la almohada que ya viene para acá es 50. 50.000 y así... ¿Eso también hacen ustedes? También hacemos nosotros. Todos hacemos nosotros. La señora Laura junto a su esposo Víctor hacen reciclado de las cubiertas y donde salvan el día a día, teniendo en cuenta la difícil situación que está atravesando las familias por la pandemia y no escapa a los mismos que hacen este tipo de creatividad para sobrevivir.